Oye, ¿traes topper? ¿Toper? No, ¿por qué? Porque te voy a dar hasta para llevar ¿Puedo tocar? ¡Ay, solares! Vueltecita, ¿por qué ese traje de baño está? Ya no sé para dónde mirar ¿Quién hacen todo esto? Somos aquí No, amor, es que no, espérate No te pongas así ¿Cómo? No, no, no Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos Y yo soy Karla Bustillos Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Chiquillos, hoy es el mejor día de mi canal Hoy contraté a 5 modelos mamados, altos, tatuados Guapos, tatuados, híjole, qué brutalidad Para que nos modelen a mí y a mi hermana Sus trajes de baño Más sexy Sí, lo están escuchando bien Hoy es el día en el que yo me vengaré Totalmente de Mau y Yo me vengaré de Spooky Y dejaré que ellos me modelen Como quieran sus trajes Y que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Mau se fue con sus papás y con Nasia a visitarlos, entonces dije Hoy es el día, tengo casa sola Voy a traerme a mi hermana Y hoy van a venir estos hombres a modelarnos Esto está a las 5 minutos de llegar Les dije, chicos, tráiganse sus mejores trajes de baño Porque aquí va a haber albercada Y ustedes van a tener que hacer pasarela Esto puede terminar muy mal, chiquillos Ay, no Siempre me meto en puros problemas Ya tocaron el timbre, ya están llegando Así que vamos a abrirles Chiquillos, aquí están los modelos Qué contratados Ya lo sé, ya lo sé Vengan, chicos Esto va a terminar completamente mal Pero tengo que aprovechar este momento Antes de que a Mau se le ocurra llegar a la casa Tiene que ser ahora o nunca Si en este video llegamos Pongan muchísima atención, chiquillos Pongan muchísima atención Porque esto es un reto para ustedes Si llegamos a 400,000 likes en este video Voy a aprovechar, ya que están ellos aquí Para hacerle una buena broma a Mau De que le soy infiel con ellos Que nos encuentre haciendo cositas allá en la recámara Que nos encuentre en el jacuzzi Se me vienen a la imaginación muchísimas cosas Y si ustedes quieren que realmente esto se ponga sabroso Y lo hagamos sufrir Asegúrense de dejar su like Estar suscritos a este canal Porque no se pueden perder eso ¿Ustedes me apoyan para que hagamos esa broma a Mau? ¿Están seguros también en lo que se están metiendo? No conocen cómo es Mau ¿Ya estás lista? Estoy lista para el mejor día de mi vida Llegaron los modelos Ya los recibí Y no sabes Lo primero que nos van a modelar es sin ropa ¿Qué? Sin ropa No, no es cierto No, no te emociones No te emociones No es cierto Estoy muy nerviosa Espérate porque me haces estuermada Ya, por favor Mauricio danos tiempo Haz allá lo que tengas que hacer Lo que sea y que Spooky tampoco se le vaya a ocurrir venir Tenemos las paletas obviamente de calificación Porque les vamos a dar su calificación respectiva a esos trajes de baño A ver qué tal les quedan Oye pero espérate A mí nunca me ha modelado nadie O sea nadie Ni a mí menos A mí nunca, es la primera vez No sé, no sé Ya sé, ya sé Y seguramente ustedes también están nerviosos al igual que nosotras Y más por el momento Que como lo estamos haciendo a escondidas de Mau Pues todavía está peor la cosa Oh my, Carla Esto está mal Respira, Carla, respira Hay que apresurarnos Estamos listas para la primera ronda Entren por favor chicos Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Te dije que estaban mamados hermana Altos, tatuados, ricos, deliciosos Primero el de la derecha A ver por favor, modelanos este trajecito Ok Ay esos cuadros y este lavadero Ok, a ver, vueltecita, vueltecita, vueltecita Uy, no, no, no Estos chicos sí que le meten al gym Pero grueso porque están realmente así como que muy inflados por todos lados O sea, hasta por allá traen inflado, ya me di cuenta No Vámonos con el de tu izquierda Oh my God O sea, ya no veas esto No veas esto No veas esto A ver, vueltecita, vueltecita, vueltecita Hace mucho calor Ok, ok, ok Ayuda ¿Qué te parecen? Mira, los dos se les me voy bien y te hace de baño Los dos ven que rico Ay Los dos tienen cuadros Los dos están mamados Se ven que tienen barba Tienen barba No, intenten Ya sé qué hacer, vamos a darle esta fumación No puedo, no puedo No puedo, Marta Nosotras te damos a ti un 9.9, no tengo otro 9 aquí porque solo tengo un 9 Porque ese traje te va muy bien el color, se te ve muy bien de atrás y de adelante Ay, oye Te ve que le metes muy duro al entrenamiento, esos músculos, oh my God, oh my God Yo también quiero tocar No, ¿sabes qué? Vamos a darle un 10 Un 10 le vamos a dar al de la derecha Esto está muy difícil Estoy cautivada con tanto músculo, con... Ay, ya, ya, ya Concéntrate, Karen Concéntrate Concéntrate en la calificación Es que no puedo, está muy cerca de mí Pero tienes que apurarte porque si no llega, ¿qué vamos a hacer? Ya, ya, ya Te vamos a poner un 10 ¿Le diste también un 10? Si le daba toda la noche ¡Oye, Karen! Bueno, yo también Ay, pero yo no lo quería decir en frente de ustedes, chiquillos Ay, no, perdonen No, 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 no Esto ya se está encendiendo Así que yo creo que es momento de que pasen los siguientes modelos Sí, sí, sí Cada nivel de traje de baño va a estar más intenso Ay, no O sea, va a subir la intensidad Oh my God Un traje de baño rosita Un traje de baño de todas las marcas, de los Steelers, de no sé qué Híjole, qué buen estilo tienen los dos, oigan Oye, no A ver, a ver, primero vueltecita El de la izquierda Por favor, vueltecita Ay, Dios Oye, ¿traes topper? ¿Topper? No, ¿por qué? Porque te voy a dar hasta para llevar ¡Oh, por Dios! Oigan, es que, oigan Por supuesto que me lo llevo hasta el topper a mi recámara y a donde me lo tenga que llevar Oye, pero yo le eché el ojito primero a él No, también está ahí Mira esa cosita Mira esa cosita A ver, a ver, oye Es que es muy difícil elegir, Dios Vueltecita, por favor Oh my God, esos tatuajes están brutales Oye, oye ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? Oh my God, tienes que tocarlo, tienes que tocarle el abdomen Tome los cuadros, los cuadros Ay, no, 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 ya fue mucho Ay, oye Ya fue mucho Déjame disfrutarme Ya fue mucho, señorita ¿Qué calificación les vamos a dar? Chiquillos, ustedes también en los comentarios Ayúdennos a poner qué calificaciones les pondrían a ellos ustedes, honestamente De cómo se les ve el traje ¿Están listos, chicos? Yo voy a darle al del traje rosita todo el día Digo, digo, voy a darle la calificación Ay, no, ya está, está llerando La calificación, 9.8 9.8 porque, honestamente, se le ve brutal ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya, ya, yo no estoy viendo nada Ya, ya, ya Bueno, pero yo sí puedo ver, ¿no? Tú puedes ver, pero no tocar Tú me dejas, ¿verdad? Claro No sé lo que yo quiero Oye, Gaby Ya no le veas tanto ahí atrás Ya, cálmate Ya, cálmate Está bien, me voy a controlar Vamos en la segunda ronda ¿Qué va a suceder en la tercera? En la cuarta y en las que viene Dios mío Ay, no Ya, cálmate, hermana, cálmate y da la calificación Ok, 9.8 ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! Oigan Y como pareja de mamados, a los dos les damos un 10 Un 10 Vayan corriendo a ponerse el siguiente traje ¡Córranle! ¡Córranle! ¡No, hermana, ven acá! ¡Espérate! Es el tercer round y los chicos se pusieron unos trajes más diminutos Más pequeños Yo les dije que cada ronda esto va a ir subiendo la intensidad Pase lo que pase ¡Pasen, chicos, por favor! ¡Estamos listas! ¡Espérense! ¡Espérense! O sea, vean lo chiquitito de este traje Trae una cosita así Trae una cosita así A ver, por favor, vueltecita que yo quiero ver todas sus cositas ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué cosita no tiene nada! ¡Caja! ¡Oye, hermana! ¿Qué? Cálmate La verdad, honestamente ese traje se va muy bien Se queda muy bien a color de piel Se te ve muy bien de atrás y se te ve muy bien de enfrente La verdad, yo te llevo conmigo O sea, no hay de otra Yo, terminando este video, te llevo conmigo a donde sea Me lo llevo a la playa ¡No! La verdad, eso ya no era No, 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 no lo digo Digo, ya, ya tengo la calificación en mente Ahora vámonos con el modelo de la izquierda con esta traje A ver, a ver, vueltetita, vueltetita Y ve Oye ¡Ay, oye! Como que no te había visto bien, ¿ves? ¡Pectorales! ¡Ay, con hermana! ¡Ves! ¡Ves! Ya le agarraste mucho tiempo el pecho Yo jamás había visto unos pectorales tan... Yo no le voy a pensar Yo le voy a dar un 10 Yo le doy un 10 y a este me lo llevo como se los dije Así que lo siento, hermana, ya me voy ¡Ya me voy! ¡Ey! ¡No! Bueno, ya nos quedamos solos, ¿no? Ya nos quedamos solos ¡Ya te vi! ¡Uhh! ¡Delicioso! Estamos en la cuarta ronda Cuando yo los contraté, les dije, no tienen hora Ustedes nos pueden modelar trajes de baño todo el día si quieren Quiero que sea sorpresa ¡No, yo ya lo vi! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ustedes vinieron a provocar ¿De dónde rayos sacaron esos trajes de baño tan coloridos? ¡Tan pegadidos! ¡Tan súper pegadidos! ¡Tan intensos! ¡No puede ser esto posible! Yo quiero comenzar con esto Por favor, vueltecita porque ese traje de baño está... ¡Ya no sé para dónde mirar! ¡A ver, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Vueltecita! 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 ¡Oh, Dios mío! No estoy segura Yo creo que otra tercera vuelta, por favor ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! Ya entendí porque mi hermano decía que estás pechuga ¡Ya viste! ¡Ey, tú no me tocaste! ¡No, tú tocaste! ¡Ana, Ana! ¡Aparte ese es mío! ¡Ana, aparte! ¡Ay, bueno! Entonces voy a tocar este pechuga ¡Ay, Dios! No, es que... ¡Qué onda! Ve que ustedes sí le dan bastante ejercicio ¿Van? Que se cuidan Que les gusta estar sabrosos Que les gusta estar ricos No, yo ya me... A este traje azul Y a este papurri ¡Oh! Le voy a dar 9.7 O sea, pero un 9.7 es un 9.7 Muy buen número Traje de baño pasado el negro que traías Te queda mucho más Se te ven unas Se te ven unas Digo... Se te ven mejor Se te ven mejor Entonces por eso te di 9.7 en esta... Esta sí, perdón 9.7 en esta ronda De lo nerviosa que te pone Ahora tú Es que yo... No te lo concentres Con tanta... ¿Cuál calificación? Tanta carne y yo chimué la olla Te voy a dar, canija 9.8 9.8 porque para tu tono de piel Eres como bronceadito Y así te queda muy bien El color morado del traje de baño Y con esas florecillas por ahí Mira, te da un toque genial El morado Ahorita es tu color Ay, hermana, ya no puedo De verdad Está acelerando mi corazón No sé de qué hora es Ay no, me da muchísima, muchísima Nervio de Mau Si se entera Si me llega a ver las cámaras No No pensamos en eso Si revisa las cámaras Tan siquiera y se da cuenta Que estamos aquí Eso es mi mayor preocupación Cállate, cállate, cállate Hay que pensar ¿Dónde está mi teléfono? Tengo que ver que no me esté marcando La meta Mau se pone muy mal Muy mal Muy mal Entonces sí tenemos que preocupar Poquito, hermano No, yo diría que mucho Vamos con la quinta ronda de trajes de baño Y les dije que esto cada vez Está poniéndose todavía más intenso Por favor, chicos Pasen Yo me tapo Me voy a tapar Me voy a tapar ¿Estás lista, hermano? ¡Estoy lista! ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Esos colores de traje de baño Les quedan bastante bien Increíble Atrás y adelante Por favor, vueltecita ¡Oh! Vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Oh, Dios mío! Se ven muchísimo más ricos y deliciosos que Mau Definitivamente este traje que tiene Mau también muy parecido No se le ve así como a él O sea, a ver, vueltecita, vueltecita No, no, por supuesto que no se le ve así Le voy a dar un 9.9 No tengo el otro 9 Pero le voy a dar un 9.9 Y a Mau yo creo que con ese traje le daría como un 6 ¡Hola! Un 6 ¿Tan mal querida ahí? No, sí Oye, no compares a Mau con Mena con él ¡Está delicioso! O sea... Ya, ya, ya 9.9 yo le dije Yo de tanto que veo y que veo, nada más se me antoja ¿Quién se te antoja? No, no sé Se me antoja decir el número Ya tienes calor Sinceramente, tú eres mi favorita Te ganaste mi corazón Digo... ¡Eso! ¡Hermana! ¡Ey! No la escuches Se me traba la lengua Se me traba la lengua Este traje de baño te queda increíble con el color de tu piel Pero yo sigo diciendo que el negro es el que más te queda Se le veía brutal Se le veía una cosa brutal Otras, adelante, arriba, allá, donde lo quieras ver Se le veía brutal Le voy a poner un 8 porque... Espera Espérate Ya sé, ya sé, ya vi su cara 8 porque ese traje de baño no te hace lucir tú tremendo ¡Cállate! ¡Diablo, señorita! Ya escuchamos lo que ibas a decir Y eso mismo aprendiste El negro me queda muchísimo mejor Entonces... Mejor vete a poner el negro que se te ve más, pero más brutal No, es más, yo te ayudo ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No, no es cierto! ¡Era broma, mira! Sexta ronda Y los chicos... Oigan, no, es que esto está brutal Yo tengo vergüenza porque ellos están sacando lo peor de mí ¡Sacando lo peor de mí! Por eso ya cállate, porque aparte si Spooky se entera de todo esto... No, él puede escuchar todo lo que usted dice en la cámara Claro, por las cámaras, ve aquí tenemos las cámaras de seguridad Y tú hable y hable, ya cállate Me voy a quedar sin novio si no me controlo Ya, contrólate por favor Chicos, por favor Quiero taparme Quiero taparme, no quiero ver No también Que sea sorpresa, que sea sorpresa Pasen por favor a sus posiciones ¿Listo? Una, dos, tres Hasta la baba se me salió ¡Ay! Este traje de baño aqua le queda brutal O sea, a ver Vueltecita primero tú de este lado Ok Posecita, posecita ¡Ay Dios! ¡Oh my God! No puedo, no puedo, no puedo A ver, posecita, posecita de este lado primero ¡Ay Dios! Aparte todo me lo enseñó aquí de frente ¡Oh my God! Ahora vueltecita, vueltecita No Ok, 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 ok Creo que está reñido esto Está muy reñido Yo la verdad no sé No puedo hermana, estoy pensando en muchas cosas cochinas Concéntrate ¿Cuál traje de baño te gustó más? ¿El aqua o el rojo con azul? Este ¿Te gustó el traje de baño? Me gustó el ¡Cállate! Ok, yo voy a decidir esta calificación Sí, que Carla lo decía En lo que te concentras Antes de que se nos haga más tarde chiquillos Porque a mí esto del tiempo y me odio Sí Me está matando el corazón Para el traje aqua Yo te voy a dar un 9.7 a ese trajecito de baño A ese cuerpecito Síguelo cuidando Manteniendo así de rico Porque está brutal Y de este lado Yo te voy a dar a ese traje Que yo ya le dije que le voy a dar todos los días Le voy a dar la calificación 9.7 también al traje rojo La verdad le queda increíble con su tono de piel Lo bronceado Esas piernas se ven increíbles Siguiente ronda Séptima ronda Y esto cada vez se puso más intenso Chicos, tápate los ojos, hermana Tápate Entren, por favor Oh my God, oh my God Ya, ya, quiero ver No quiero... Oigan, por qué esos trajes de baño están más chiquitos Los de hace ratito no estaban así de pequeñititos como esa cosita Y esa otra cosita así tan chiquitos los trajes de baño Oigan, pero qué cosita tan rica Se ve que sí le entrenan duro a la nalga, eh Oh my God, oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Oh Ustedes también lo vieron Uy, esos brazos con venas Tan ricas Qué calificaciones les vamos a dar a esas miniaturas de traje de baño que se pusieron Estos canijos De verdad que ahorita estoy así como que Ay, ay Yo la verdad ya no voy a soportar esto, no me voy a quedar callada y yo les voy a dar un mil Les tengo este diez pero porque no tengo otros ceros más Si no le pondría aquí cero, 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 un millón Un millón A estas pero cosas tremendas Vean esto como se ve Y aquí atrás, a ver por favor Vuelta, vueltita, 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 vueltita Oh my God Vuelta, vueltita, 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 vueltita Oh my God Definitivamente mil y a los dos me los llevo para allá arriba Vámonos chicos Sí Ahí te dejo aquí Te dejo sola Última ronda y en esta sí los modelos se pasaron las Sus trajes de baño más pequeñitos Más pegaditos Y más brutales traen Hermana, tócate los ojos Tápate Yo ya volví a ver eso y no, no, no Chicos, por favor entren Por favor entren Oh my God Ya, ya, ya Una, dos, tres Oigan, definitivamente el color azul les va muy bien a los dos Sí O sea, es que les queda todo Todo Vueltecita, por favor Vueltecita, vueltita, vueltita Que esto lo tenemos que ver Oh No No, no, no No, no, no No, no, no Es que no vi bien, es que no vi bien, es que no vi bien No, no Ay no, Dios mío, está difícil No sé qué calificación ponerte A ver, ¿qué primero? A ver ¿Qué? Hermana Oh my God Oh my God Carla Amor, ¿qué te pasa? ¿Quién hacen todos estos hombres aquí? Amos No, amor, es que no Espérate No, amor, es que Es que los Los contraté a los modelos Para que me modelaran sus trajes de baño Pero porque ¿Quiénes son? ¿Dónde los sacaron? Amor, tranquilo No, lo que pasa es que los contraté No, no te conozco No, pero no te pongas así No te pongas así ¿Qué? No te pongas así No te pongas así No, 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 no No, amor, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Por qué te pones? Váyanse a mi casa Váyanse a mi casa Yo no sé quién los invitó Pero váyanse Amor, no te pongas así No, no pueden estar aquí No, lo aventaste a la alberca Y ellos ¿Sabes qué? Voy a sacar a Logan A ver si quieren No, amor, no ¿Qué haces? No No